La Shakirenita. Shakira causa furor vestida de sirena para anunciar canción. La cantante colombiana Shakira emocionó a sus fans con lo que sería el primer póster de Copa Vacía. La reconocida y hermosa cantante barranquillera Shakira está teniendo un auge bastante importante en su carrera musical actualmente y en gran parte se debe al impulso que le dio la separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Pues las canciones que son inspiradas en esta situación no se dieron a esperar y la colombiana demostró que sigue estando vigente en la música a nivel global. Así pues muchos están pendientes de las nuevas canciones que pueden lanzar y como sigue retomando su carrera en Miami y con importantes colaboraciones como las que tuvo con Karol G en Te quedó grande o la que va a tener con Manuel Turizo llamada Copa Vacía. Uno de los factores que se ha vuelto común con las canciones de Shakira es que se filtran partes de las letras, las melodías o las imágenes de los videoclips. Sucedió con la excepción que tiene con Bizarrat, así como la canción que hizo para sus hijos llamado Acróstico y hasta con Te quedó grande. Parece que Copa Vacía no es la excepción y ya muchos conocen el coro de la canción y hasta partes del video en el que se ve que Shakira estará vestida y actuará como sirena. Sin embargo, no fue sino hasta este viernes 9 de junio que ella publicó en su cuenta de Instagram con más de 87 millones de seguidores, lo que sería el primer póster oficial del tema que interpretará junto a su compatriota Manuel Turizo. Las redes ya han reaccionado y uno de los detalles que más se destacan es a Shakira vestida de sirena. Ella escribió, Por fin, estén atentos para que rompamos otro récord en Spotify. Con esto me despido, espero tengan un resto de día feliz y en paz. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendré informado.